Buenas tardes tenga cada uno de ustedes. Es un honor estar una vez más en este ciclo de videoconferencia para que ustedes se sigan concientizando de todo lo que está sucediendo, no simplemente en el estado, sino en todo el país. Por eso hemos tenido unos grandes invitados, invitados de honor para nosotros, y hoy nos acompaña por segunda vez el profesor Ángel Valderas Puga. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes, ¿Cómo está el día de hoy? Buenas tardes, buenas tardes. Es un gusto que nos está acompañando una vez más. Les pedimos unas pequeñas disculpas al público que estaba esperándonos por unas pequeñas fallas técnicas, pero ya está un poco resuelto. Vamos a continuar con esta transmisión, con el tema de hoy, precios internacionales del petróleo y energéticos en México. Adelante profesor Ángel. Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan, especialmente a la gente que está de Sonora. También les pido una disculpa porque yo había preparado una serie de gráficos que no se van a poder ver. Sé que va a costar más trabajo. Yo manejo muchos datos de tipo numérico y ante la imposibilidad de poderles compartir mi pantalla, pues les voy a pedir un poco de paciencia. Ya después vemos de qué manera se les pueden compartir los datos, porque son muchos datos, ¿no? O sea, hablar del petróleo es hablar de muchas cosas. Bueno, entonces, comienzo señalando lo siguiente. Pareciera ser que hay muchos mexicanos a los que no les ha caído el 20, que México es un país petrolero. Y razonan como si el país no fuera petrolero, lo que es una soberana tontería. Cada país aprovecha sus recursos naturales. Hay países como China, Australia, Rusia, Estados Unidos que tienen oro y lo aprovechan. Otros países como Rusia, Canadá, Botswana tienen diamantes y los aprovechan. Hay países que tienen madera como China, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Rusia, lo aprovechan. Otros países producen plátanos como Ecuador, Filipinas, Guatemala, Costa Rica, pues lo aprovechan. Esto es evidente. México siendo un país petrolero, pues debería, debe de aprovechar sus recursos. Bueno, para muchos ha sido una sorpresa la caída de los precios del petróleo, incluso a niveles negativos, que es algo que desde el punto de vista de la microeconomía es incomprensible. Bueno, si queremos hablar de precios de petróleo y los mexicanos viviendo en un país petrolero, deberíamos de ser, estar preparados como sociedad para entender las cuestiones del petróleo, me queda claro que las derechas en México dicen una serie de estupideces, las dijeron desde que querían imponer su reforma energética con Felipe Calderón, en 2006, en 2007, todo el periodo, el sexenio de Felipe Calderón y todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, para comenzar hay que señalar que cuando uno habla de precios internacionales del petróleo, estoy hablando, usando el plural, estoy diciendo precios internacionales del petróleo, no precio internacional del petróleo. ¿Por qué? Porque hay más de 300 variedades de petróleo en el mundo. Tan solo en México tenemos tres variedades, Olmeca, Maya e Istmo, y no tienen el mismo precio. Hay más de 300 variedades de petróleos en el mundo, lo que implica que hay más de 300 precios distintos del petróleo. Ahora, ¿de qué depende el precio del petróleo? Depende de muchos factores. Por ejemplo, depende del costo de producción. Hay países que producen su petróleo más caro o más barato. Por ejemplo, ahorita que hay preocupación por las cuestiones de la OPEP y esta especie de guerra comercial de Arabia Saudita con Rusia. Bueno, pues hay que tomar en cuenta que los países que producen a un costo menor de producción llevan ventaja sobre los que les cuesta más. Más adelantito les doy algunos elementos. Segundo, los precios del petróleo también dependen del tipo del petróleo. Por ejemplo, dependen de su contenido de azufre. A mayor contenido de azufre, más barato el petróleo. A menor contenido de azufre, mayor el precio del petróleo. Hay petróleos que son livianos, otros son pesados, otros son extra pesados. Más caros los livianos, porque requieren menos costo para su procesamiento. Otro factor que influye son los precios de referencia. Hay varios en el mundo. WTI, West Texas Intermediate, es un poco el precio de referencia en Estados Unidos y en América. Pero también está el Brent, que es el precio de referencia en Europa. Pero también está la cesta de la OPEP, que es la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo, que es algo que funciona en todos los países donde la OPEP exporta petróleo. Pero también está el Arab Light, que es el precio de referencia en Arabia. Y también está el Dubái, que es el precio de referencia en Asia. Dos factores más que influyen para la adquisición de petróleo, pues es el lugar de producción y el lugar de venta. Es evidente que si alguien quisiera comprarnos petróleo de México, por ejemplo, China, pues se tendría que hacer un largo trayecto desde el Golfo de México a prácticamente dar toda la vuelta al mundo o bajar por el canal de Panamá y atravesar el Pacífico para entregar el petróleo en China. Pero si China le compra petróleo a Indonesia, pues lo tienen ahí enfrente. Si los Estados Unidos nos compran petróleo a nosotros o a Venezuela nos tienen enfrente. Por eso también influye de en dónde lo produces, en dónde lo vendes. Por ejemplo, si yo produzco petróleo, como en Canadá, en la provincia de Alberta, pues está lejos de la orilla del mar. Pero hay países que producen petróleo, México es uno de ellos, que producimos petróleo en aguas someras. Es decir, nuestros pozos están dentro del mar. Por lo tanto, los barcos petroleros pueden llegar inmediatamente y transportar. Otro elemento esencial son las cuestiones geopolíticas. Cada vez que los Estados Unidos agreden o amenazan a países como Irán o como antes lo hicieron como Irak o como hoy lo hacen con Venezuela, cada vez que amenazan a países petroleros, se derrumba o aumenta el precio del petróleo. Sucedió en 1973 con la guerra árabe-israelí que elevó los precios del petróleo a nivel internacional. Séptimo factor, pues también depende de vaivenes económicos. Tiene que ver con cuestiones inversión, con cuestiones industriales, con la cuestión de producción de autos eléctricos, etcétera. Ocho, lo que explica los precios negativos. También tiene que ver con la fecha de adquisición. Uno adquiere su petróleo con un mes, con dos meses, con un año de anticipación y también esto tiene que ver. Es evidente que me va a salir más barato el barril de petróleo si lo compro con una fecha mayor de anticipación. Y puedo agregar en estos momentos un tercer factor que es el causante de la caída estrepitosa de los precios del petróleo, que es la pandemia del coronavirus que está afectando a todo el mundo. Bueno, en esta pandemia, yo aquí tengo enfrente de mí el histórico de los precios del petróleo de referencia para los Estados Unidos y para América, que es el West Texas Intermediate, de enero de 1946 al 20 de abril de 2020. Bueno, en este histórico los precios vienen desde el precio más barato que era en marzo de 1946, el barril de petróleo norteamericano se vendía en 16 dólares con 50 centavos. Después viene una subida en el precio de los barriles del petróleo arriba de los 20 dólares, cercano a los 30 dólares, una serie de oscilaciones, los precios del petróleo siempre son oscilatorios, disminuyen, suben, una subida en los años 70 por la guerra árabe israelí, donde el petróleo alcanzó casi los 60 dólares, disminuyó, volvió a subir a por ahí de 1979, en donde alcanzó arriba los 100 dólares, alcanzó casi los 120 dólares por barril. Después una caída estrepitosa alrededor del 1983, otra vez vuelve a subir, vuelve a bajar, volvió a bajar en un mínimo histórico que se había dado en noviembre de 1998, en donde el barril se vendía en 17 dólares con 56 centavos, hasta llegar al pasado 20 de abril, hace una semana, en donde el barril de West Texas se vendió en un dólar con 42 centavos. Bueno, ¿a quién le afecta esta situación? Pues es evidente a los países exportadores, porque los países que venden petróleo en el exterior, pues el producto que venden es muy barato. ¿Qué sucede y cuál es la consecuencia? Disminuyen los ingresos de los gobiernos. ¿A quién le pega a los países exportadores? México es un país exportador, nos pega a nosotros. ¿Quiénes salen ganando ante esta situación? Pues los países importadores, los que compran petróleo, los que o no tienen petróleo o el petróleo que producen no les alcanza para cubrir sus necesidades. Esos son los que salen ganando y eso sucede con cualquier producto que baja de precio. Sale ganando el que lo adquiere, sale perdiendo el que lo vende. ¿Y quiénes pierden más? Pues depende de dónde sacas tu petróleo. Por ejemplo, Arabia Saudita en este momento pudiera estar produciendo petróleo alrededor de 10 dólares, el petróleo más barato de obtener. Ellos prácticamente lo tienen en la arena. 10 dólares el barril de petróleo, por lo tanto, si el precio baja a 13 dólares, de todas maneras ellos ganan 3 dólares. Después un poco más caro, México, extraer petróleo en aguas someras, que significa aguas poco profundas, en donde ya puede estar costando el doble, 20 dólares. Pero aquí tengo un cuadro de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos de 2008, cuando ya hace 12 años ya se sabía que era mucho más caro extraer petróleo en aguas profundas o ultra profundas, con tirantes superiores a 1500 metros de profundidad, y también con arenas bituminosas, como lo tiene Canadá en la provincia de Alberta. Mientras que en 2008, producir un barril de petróleo en el norte de África, por ejemplo, petróleos convencionales, se podía producir incluso en 5 dólares, y lo más caro en 40 dólares. Los de arenas bituminosas y aguas ultra profundas, y también profundas, lo más barato era cercano a los 40 dólares, pero podía alcanzar el precio de producción en 100 dólares. Por ejemplo, esta caída en los precios, a quien le pega más, es a quien les cuesta más producir, que son a todos los productores del shale, porque ahí sí nos vamos a un precio de producción cercano a los 120 dólares. Entonces, imagínense, me cuesta producir más de 100 dólares un barril de petróleo, y se vende en un dólar con 72 centavos. Pues eso no es negocio. Pero también hay diferencias entre las compañías, porque Pemex es muy competitivo en términos de los costos de producción. De acuerdo al Security Exchange Commission de los Estados Unidos, con información de 2012, a México nos costaba, en ese momento, 20 dólares producir un barril de petróleo. A Shell, compañía anglo-holandesa, le costaba 24 dólares. A Conoco, compañía norteamericana, 26 dólares. A Exxon, 29 dólares. Lo mismo que a Eni, italianos, a British Petroleum, y a Total, 30 dólares. A Petrobras, 32 dólares. A Statoil de Noruega, 40 dólares. Y a Chevron de los Estados Unidos, 44 dólares. Prácticamente Statoil, en 2012, le estaba costando el doble. Entonces, imagínense, nos pega México, sí, pero los más dañados son los países que les cuesta, que les es más caro producir el barril de petróleo. Pero además hay otro detalle, la irresponsabilidad del PAN y del PRI, que tuvieron en los últimos 30 años la administración de la gallina de los huevos de oro, una de las principales compañías de petróleo en el mundo, que era Pemex, y le echaron a perder. Dentro de su gran irresponsabilidad, es que ni los panistas ni los PRIistas se preocuparon por construir una reserva estratégica de petróleo, como si la tienen países petroleros y países no petroleros. Por ejemplo, los Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá, Corea del Sur, Francia, son países que tienen reservas estratégicas de petróleo, que quiere decir que tienen almacenado petróleo para el momento en el que llegue a faltar. Y para que se den una idea de cuánto estamos hablando, estamos hablando que en el caso de los Estados Unidos casi llegan a dos millones de barriles de petróleo, perdón, dos mil millones de barriles de petróleo que ellos tienen almacenados en reservas. Japón tiene aproximadamente mil millones, Alemania tiene aproximadamente 480 millones de barriles, que para que se den una idea, México produce todavía un millón seiscientos aproximadamente, si nos vamos para arriba, dos millones de barriles de petróleo al día, si con eso es lo que consumimos nosotros menos de dos millones, y si yo tengo almacenados mil millones, pues quiere decir que me alcanza para 500 días, quiere decir que puedo sobrevivir un año. Pero el problema de no tener una reserva estratégica es que México, ni PAN ni PRI, se preocuparon por construir almacenamientos. Entonces, en esta época donde no conviene vender petróleo, pues lo tendríamos que almacenar, el problema es que no tenemos dónde almacenarlo, porque tenemos que almacenar grandes cantidades de petróleo. México está produciendo ahorita un millón seiscientos mil barriles diarios de petróleo. Imagínense dónde vamos a almacenar eso. Ahorita se da la situación, la jornada publicó el 19 de abril, que tenemos en las costas mexicanas 56 buques petroleros, que no pueden descargar combustible, porque no tenemos en dónde almacenarlo. Pero eso no es un problema del gobierno de la 4T, es lo mismo que el desmantelamiento del sistema educativo y del sistema sanitario. Es la herencia perniciosa que dejaron 30 años de neoliberalismo en este país y que no se construyó una reserva estratégica. Para el petróleo mexicano, el 20 de abril fue un lunes negro. El precio de barril mexicano se cotizó en negativo, dos dólares con 37 centavos por barril. Ya había habido un mínimo histórico de la mezcla mexicana, alrededor de 10 dólares el 30 de marzo. Todo esto derivado de la pandemia de coronavirus. ¿Por qué? Pues porque las medidas de distanciamiento social que se están aplicando en todo el mundo, no nada más en México, en todo el mundo, pues ha hecho que la gente deje de viajar. Están parados una gran cantidad de aviones, una gran cantidad de cruceros, una gran cantidad de autobuses, porque la gente no viaja. Pero además están paradas una gran cantidad de empresas y de industrias que son las que requieren energéticos. Entonces la demanda ha bajado muchísimo y si baja la demanda, pues la gente no quiere comprar petróleo porque además no tienes en dónde almacenarlo. Hay países que ya tienen saturados sus depósitos de almacenamiento. Entonces no tienen en dónde guardar ese petróleo, pues entonces no compran. Pero entonces el problema para los países productores es en dónde almaceno el petróleo que estoy obteniendo. Bueno, ahora vámonos a algo que nos interesa mucho a los mexicanos porque somos un país petrolero. Y es una pregunta clave. Pueden durar mucho tiempo los precios bajos. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es un recurso no renovable que ya se está agotando. De acuerdo al British Petroleum Statistical Review of World Energy del año pasado, 2019, todavía no se publica el de 2020, porque este compendio que publica British Petroleum se publica en año. Entonces el próximo se va a publicar en junio de 2020. Bueno, México es el onceavo productor de petróleo del mundo. Estamos produciendo, esto es con datos de 2018, México estaba produciendo arribita de dos millones de barriles de petróleo al día. Por encima de nosotros, Brasil, Kuwait, China, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Canadá, Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, que es el principal, ya era en 2018, el principal productor de petróleo en el mundo, por encima de Arabia Saudita. Los Estados Unidos en 2018 estaban ya produciendo 15 millones de barriles de petróleo al día. Mientras Arabia Saudita estaba produciendo 12 millones y Rusia 11 millones. México 2 millones, onceavo productor del mundo. Pero estos datos son engañosos, porque a los Estados Unidos en 2018 de nada les servía ser el principal productor de petróleo en el mundo, porque lo que producía de petróleo no cubre sus necesidades. Tan es así que en 2018 los norteamericanos estaban importando diariamente arriba de 5 millones de barriles de petróleo. Y es lo mismo que le sucede a China, otro gran productor de petróleo, pero que en 2018 estaba importando casi 10 millones de barriles de petróleo diarios. Y lo mismo pasa a la India, otro gran importador de petróleo, a pesar de ser productor, porque la India en 2018 estaba importando ya 4 millones de barriles de petróleo. Y en la misma situación está Indonesia, está el Reino Unido, está Brasil. Son países que son productores, pero no alcanzan a cubrir sus necesidades. Son países importadores, son productores, pero son importadores. Y México va para allá, ya le pasó a Indonesia. Se agota este recurso no renovable, eras exportador de petróleo, te conviertes en importador de petróleo. Bueno, además tenemos a 19 grandes consumidores de petróleo que no producen nada o casi nada, por lo tanto, para que funcione sus países, tienen que importar millones de barriles diarios. Ahí estamos hablando de Japón, de Corea del Sur, de Alemania, de varios países africanos, de Francia, de Tailandia, para que se den una idea, Japón prácticamente en 2018 estaba importando 4 millones de barriles diarios, o sea, más del doble de lo que producía México en ese año. Corea del Sur, más o menos, estaba importando 3 millones de barriles diarios. Alemania y varios países africanos, 2 millones. Francia, Tailandia, Singapur, un millón y medio. A mayor industrialización, mayor necesidad de petróleo. El futuro nos marca el Pico Oil, que sería el CENIT de producción petrolera, de acuerdo a la Universidad de Uppsala, en Suecia, se alcanzó en 2010. Es decir, en los últimos 10 años, estamos ya en una baja de producción de petróleos de todo tipo. Petróleos convencionales, petróleos de aguas profundas, petróleos extrapesados, petróleos del círculo polar y todos los gases y petróleos ligados al shade, a la fractura hidráulica. Ya, todos sumados, va para abajo. ¿Por qué no es previsible que los precios del petróleo se mantengan durante mucho tiempo? Antes o después vamos a salir de esta pandemia. ¿Va a cambiar el mundo? Sí, sí va a cambiar. ¿Vamos a seguir haciendo el tipo de vida que hacíamos antes? No. ¿Pero se va a reducir de manera drástica? Tampoco. Por una razón muy sencilla, hay que conocer el mundo en el que vivimos. De acuerdo a la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos, datos de 2015, la energía necesaria para tener este tipo de vida, para hacer esta transmisión por internet, para tener energía eléctrica, para poder movernos, para que tengamos empresas e industrias, una tercera parte la sacamos de el petróleo. Más o menos otra tercera parte del carbón y sus derivados y más o menos un 20% del gas natural. Quiere decir que más o menos el 80% de la energía necesaria para que el mundo pueda moverse no viene de energías renovables, no porque uno no quiera, hay problemas técnicos. De las energías renovables solamente estamos hablando del 13% y más o menos un 5% de energía nuclear. Y ahora, ¿en qué nos gastamos la energía? Bueno, pues nos gastamos la energía en una tercera parte en transporte, una tercera parte nos la gastamos en la industria, un 22% en usos residenciales, un 10% en usos no energéticos y en otros. Quiere decir que la gran tajada del león es el transporte y la industria. Y ya en tercer lugar, un poquito abajo, la parte residencial. Es decir, nosotros requerimos más o menos un 60% de la energía para la industria y para el transporte. Y no hay que irse con la finta. Cada vez que se habla con el transporte, quizás por influencia de Ricky Ricky Canayín, que fue candidato a la presidencia de la república en 2018 y que se pirateó una presentación norteamericana, anduvo por todo México hablando de los autos eléctricos cada vez que se hablaba del petróleo. Bueno, es un abogado, evidentemente no sabe absolutamente nada de energéticos. Se pirateó una presentación que no era de él. Entonces, como periquito, anduvo repitiendo cosas que ni siquiera entiendo. ¿Por qué? Pues porque sí es verdad que el futuro va hacia los autos eléctricos. Pero yo aquí estoy hablando del transporte. El mundo actualmente requiere el 30% de la energía para el transporte. Para que pueda haber un cambio sustancial, no nada más necesitamos autos eléctricos. Necesitamos motocicletas eléctricas, lanchas eléctricas para que los pescadores salgan a pescar, barcos eléctricos, aviones eléctricos, helicópteros eléctricos, camionetas de 15 toneladas, camiones de 20 toneladas, trailers de 30 toneladas, que sean eléctricos. Este problema técnicamente no es fácil. Miren, Alemania es uno de los países más avanzados en el mundo en la construcción de camiones eléctricos. Para que se den una idea, Alemania lo más que ha podido hacer es construir 10 kilómetros de autopista para camiones eléctricos. 10 mugrosos kilómetros, no se mueve uno de Sonora, Chihuahua. Con 10 kilómetros no viajamos de Tijuana a Los Cabos, es más, ni siquiera de La Paz a Los Cabos, ¿no? No podemos ir a Guatabampo, de Hermosillo a Guatabampo, no se puede. 10 kilómetros. Todavía está lejano el día en que podamos tener todo nuestro transporte de manera eléctrica. ¿Por qué? Pues porque están los grandes autobuses de pasajeros que le caben más de 40 pasajeros. Están, por ejemplo, los camiones que deben de transportar mercancías 30 toneladas en todas aquellas zonas donde no hay trenes eléctricos. Pero además están los grandes barcos de mercancías que transportan cientos y miles de contenedores, donde vienen todas las mercancías que se mueven en el mundo y los grandes aviones cargo. Hoy, 27 de abril, lunes, llegó el sexto avión con material médico de China y llegó en un gran avión porque traían, entre otras cosas, 135 mil mascarillas con un avión que puede tardar menos de 24 horas para entregar equipo quirúrgico. Y bueno, todos queremos computadoras, tabletas, automóviles, videojuegos, una serie de cuestiones que no se producen en el país. Los norteamericanos, cuando tienen el Super Bowl, hacen una gran cantidad de compra de aguacates, pero pues ellos no tienen una producción de aguacates como para poderlos comprar, entonces tiene que surtir Michoacán. O sea, uno siempre adquiere cosas que uno no tiene. México es un país que importa el 96% de la tecnología que consume, por lo tanto nos toca importar muchísimos. Bueno, yo estoy a favor de los autos eléctricos, pero tengo los pies en la tierra. ¿Eso qué significa? Pues significa que nosotros como país petrolero no podemos pensar ni establecer políticas públicas como si no fuéramos un país petrolero. Miren, tengo aquí la proyección de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos para los autos eléctricos en el 2050. Solamente los automóviles, repito, ahí no están los autobuses, no están los camiones de carga, no están los barcos transportadores de contenedores, ni tampoco están los aviones que transportan a 200, 400 personas, ni tampoco están los helicópteros, ¿no? Más allá de que los chinos empiezan a sacar automóviles, digo, helicópteros ligeros. Bueno, la proyección a 2050 es que de unos 18 millones de automóviles que van a circular en los Estados Unidos, prácticamente 11 millones se van a seguir manejando por gasolina. Otros van a tener diésel, otros iban a ser eléctricos, otros van a ser híbridos, pero la gran mayoría se van a seguir moviendo en gasolina. Pensamos para que en México se sustituya todo el parque vehicular, pero además con eso no resolvemos los problemas de transporte, resolvemos parte de los problemas del transporte. Porque aquí viene otra situación que es importante, del petróleo no nada más sale gasolina y diésel, eso solamente lo dice la gente ignorante, que quieren reducir el problema del petróleo, nada más a gasolina y diésel, se les olvida que hay turbosina y que hay combustóleo, que son los cuatro productos principales de las refinerías. Pero hay grandes líneas de trabajo, metano, propileno y derivados, aromáticos, etileno y derivados. Del metano salen fertilizantes, salen insumos para la industria refresquera, oxigenantes para gasolinas, refrigerantes. Para el propileno salen resinas, emulsificantes, envases, fibra acrílica, calzado. Para de los aromáticos salen nubles sintéticos, solventes, poliéster, explosivos, gasolina. De etilenos y derivados salen bolsas y empaques, poliéster, anticongelantes, tuberías y pinturas. Basta que ustedes se metan en un navegador y pongan usos del petróleo para que se den cuenta que hay usos del petróleo incluso en la industria farmacéutica. Por ejemplo, del petróleo viene el gas butano, que es el que utilizamos en nuestras cocinas para cocinar. Del petróleo viene el asfalto para construir caminos y carreteras. Viene todo tipo de plásticos, no nada más las bolsas, vajillas, elementos de cocina, elementos de mobiliario, carcasas de celular, estuches de lentes, carpetas, bolsas, bolsas para tomar, aunque no sean de una sola reutilización, mauses, chorro de cosas de plástico, ¿no? Pero además fertilizantes, ya lo comenté, plaguicidas, fungicidas y herbicidas, telas sintéticas que también tienen usos industriales, pinturas y solventes, jabones, perfumes, tintes, cosméticos, hasta productos alimentarios y la industria farmacéutica para hacer prótesis, tiras reactivas, la glicerina, eso requiere petróleo. Entonces, cuando se discute de petróleo, lo que nosotros los mexicanos tenemos que pensar es, es más, ¿saben qué? Ya no hay ni un solo automóvil de gasolina que en el futuro inmediato no está. No, el petróleo se necesita para la industria petroquímica, ¿sí? Bueno, en este sentido, esta es una primera parte. Una segunda parte tiene que ver con el hecho de que cuál es el estado en el que el PAN y el PRI dejaron a nuestra industria petrolera, porque esta debilidad que tenemos hoy de los precios, ya lo comenté, una primera debilidad era el hecho de que no nos dejaron depósitos para poder almacenar petróleo, porque lo más probable es que se robaron el dinero y hay que decirlos. Se tenía que decir y se dijo. Administraron de manera pésima. Aquí tengo la clasificación 2019 del año pasado de la revista Fortune con las primeras 10 compañías en ventas en el mundo. La primera es Walmart, que no es del sector petrolero, pero la segunda es Sinope Group, petrolera. La tercera es Shell, petrolera. La cuarta es China National Petroleum, petrolera. La quinta es State Grid, sector energético, China. La sexta es Saudi Aramco, petrolera. La séptima, British Petroleum, petrolera. Y la octava ExxonMobil. Quiere decir que de las principales ocho compañías en el mundo, siete son petroleras. Que no nos vengan con cuentos. El petróleo sigue siendo el mejor negocio del mundo. No creo que ni siquiera el tráfico de droga pueda alcanzar estas ventas que tienen los petroleros. Bueno, y extrañamente, hoy en el contexto de una pandemia, se le pide al gobierno, por parte de empresarios mexicanos chafas, por parte de panistas chafas, principalmente, por gente de derecha que desconoce totalmente su país, y que es más, yo digo que son antipatriotas, no tienen ninguna mínima idea. Le dicen al gobierno que no construya ni el Tren Maya, ni el aeropuerto Felipe Ángeles, ni la refinería Dos Bocas. La verdad, se necesita estar operado del cerebro, como para decirle al gobierno que no construya una refinería. Bueno, es una lástima que no vean estas gráficas que tengo aquí, porque es oro molido. Estas gráficas son las gráficas de los últimos 10 años, entre 2006 y 2017, ahí termina el periodo, de cómo vine rastreando el aumento en la capacidad de refinación de muchos países. Por ahí vi a un invitado al programa de Carmen Aristegui, señalando que no valía la pena refinar petróleo en México, y que quizás éramos el único país en el mundo a refinar petróleo. Me parece que es tan chafa, y nadie lo contradijo. Y uno dice, bueno, que este tipo de analistas de dónde salen de Marte, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a un navegador, de dónde diablos sacan que refinar petróleo no es negocio. Miren, China en 10 años aumentó su capacidad de refinación de 6 millones de barriles al día a 14 millones. Es decir, aumentó 8 millones de barriles de procesamiento de barriles de petróleo al día. Para que se den una idea, Dos Bocas está pensada para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo, y aquí estamos hablando de 8 millones. Se necesitarían 3 refinerías como 2 Bocas, 3 para procesar un millón de barriles de petróleo. Para tener lo que hizo China de aumentar 8 millones, se requerirían 8 refinerías, 8 por 3, 24 refinerías del tamaño de 2 Bocas. Rusia y la India, en los últimos, en este periodo de 10 años, aumentaron su capacidad en 2 millones. Quiere decir, construyeron 6 refinerías del tamaño de 2 Bocas. Los mismos Estados Unidos aumentaron en 1.5 millones su capacidad de refinación, 5 refinerías de 2 Bocas. Arabia Saudita y Corea del Sur, que no es petrolero, aumentaron en 800 mil, es decir, 3 refinerías de 2 Bocas. Pero en la misma situación, solo que a un menor nivel, están los Emiratos Árabes, Irán, Singapur, España, que no es petrolero, Tailandia, Venezuela, Irak, Holanda, que no es petrolero, Italia, que no es petrolero, Brasil e Indonesia. Todos esos países han aumentado su capacidad de refinación. Canadá se mantuvo relativamente estable, pero, oh sorpresa, el único país en el mundo que disminuyó su capacidad de refinación a la mitad fue México. Y esta es una denuncia que la UNTIP, la Unión Nacional de Trabajadores y Profesionistas Petroleros, había venido denunciando cómo panistas y priistas redujeron nuestra capacidad de refinación a grados inauditos. Hay otra diapositiva que tendrían que ver. Y esta diapositiva es el estado desastroso en el que dejaron nuestras seis refinerías. Carlos Salinas de Gortari cerró nuestra séptima refinería en Azcapotzalco y no la sustituyó por otra. De tal manera que perdimos una refinería. Pero miren, de la refinería con mayor capacidad de procesamiento es Salina Cruz, Oaxaca, que puede procesar 330 mil barriles diarios. Los neoliberales para marzo de 2008 estaban procesando 100 mil, es decir, una tercera parte. Y para marzo de 2018 le heredan a este gobierno un ridículo procesamiento de 50 mil barriles diarios. Tula Hidalgo podría procesar 315 mil, pues lo dejaron produciendo 45 mil. Cadereyta habría podido producir, bueno, puede producir 275 mil, lo dejaron produciendo 58 mil. Pero levantar una refinería de un momento a otro no es fácil. Este gobierno de la 4T ha estado haciendo un gran esfuerzo por levantar las seis refinerías y revertir este proceso, pero además la construcción de dos bocas. ¿Por qué? Porque incluso países no petroleros refinan. O sea, ¿cómo es posible que Alemania o Italia o España que no tienen nada de petróleo, no producen petróleo? Japón son de los principales refinadores de petróleo para gasolina. ¿De dónde sacan? Que que para ellos no es negocio. Para ellos sí es negocio y para México no es negocio. Es una soberana estupidez. Argumentos que he escuchado en contra. Es que México no tiene petróleo para refinar. A ver, vámonos a los números. En 2004 México estaba produciendo casi cuatro millones de barriles diarios. Para 2018 estábamos todavía produciendo dos millones. Hoy estamos produciendo 1.6 millones. Nuestras refinerías no se darían abasto para refinar esos 1.6 millones. Es decir, no alcanzamos ni siquiera con nuestro propio petróleo. Pero además, si tenemos refinerías, podríamos hacer lo que hace Estados Unidos o España o Italia. Ellos refinan el petróleo y se lo venden a otros países. ¿Cuál ha sido la consecuencia desastrosa para México por esta pérdida en la capacidad de refinación? Pues que estábamos procesando en 2004 un millón, un millón cuatrocientos mil era nuestra capacidad de refinación de nuestras refinerías y para 2018, cuando se va Peña Nieto, apenas teníamos capacidad para procesar menos de seiscientos mil barriles. Ya lo vivimos con el huachicol. Si no hay gasolina, no hay diésel, el país se paraliza. Se paraliza el transporte, se paraliza la industria. Se paraliza el transporte público, se paraliza el transporte privado. Para no paralizar al país, en la medida en que se iba disminuyendo la capacidad de refinación, se fue aumentando la importación de gasolina y de diésel. De tal manera que en dos mil cuatro importábamos noventa y ocho mil barriles diarios de petrolíferos, que son fundamentalmente gasolina y diésel, pero cuando se fue Peña Nieto, pasamos de cien mil a ocho veces más, ochocientos mil. En dos mil diecisiete fue un punto de quiebre, porque ya estábamos, a partir de ese año, estábamos importando más, importando más de lo que estábamos refinando. Pero ¿qué sucede? Esto hay que pagarlo. Esto no son hermanitas de la caridad. Importar significa traer del extranjero una mercancía, pagarla en dólares. Por lo tanto, cada puntito de devaluación del peso mexicano frente al dólar es un trancazazo en las importaciones de gasolina y de diésel. ¿Y de cuánto estamos hablando? Pues estamos hablando de que gasolina en 2003 prácticamente no importábamos nada, importábamos cincuenta y cinco mil barriles diarios. Para dos mil dieciocho, cuando se va Peña Nieto, estábamos importando diez veces más. Seiscientos mil barriles diarios de gasolina en dos mil dieciocho, cuando se va Peña Nieto. Dísel, prácticamente no importábamos diésel en 2003, cuatro, cuatro mil barriles diarios, es nada. Cuando se fue Peña Nieto, estábamos importando ya 240 mil barriles diarios de diésel, que sumados a los seiscientos mil barriles de gasolina, ¿cuánto es lo que nos estaba costando? Pues esto nos costó en dos mil dieciocho, ni más ni menos que treinta mil millones de dólares. Por eso a gente que propone que no se construya la refinería de dos bocas, lo tengo que decir, se tenía que decir y se dijo, está muy estúpida, no sabe matemáticas de la maestra Lupita, no tiene el mínimo sentido numérico, por una razón muy sencilla. El presupuesto inicial de la refinería de dos bocas, para procesar trescientos cuarenta mil barriles diarios de petróleo, dentro del estándar internacional, ocho mil millones de dólares. Por ahí Banamex dijo, va a costar un cincuenta por ciento más. Bueno, concedamos que nos termine costando doce mil millones de dólares. Esa refinería va a tardar cuatro años en construir. Si nos vamos a gastar doce mil millones de dólares en cuatro años, pues eso quiere decir que la refinería nos va a costar tres mil millones de dólares al año. Sí, pero ¿qué son tres mil millones de dólares al año? Con respecto a los treinta mil millones que estamos importando cada año. Es diez veces más. Claro que la construcción de la refinería se amortiza. Voy a invertir tres mil millones, pero me voy a ahorrar treinta mil millones, lo que significa que la refinidad de dos bocas, a diferencia de la estela de luz o de la barda que construyó Felipe Calderón o de la gran vida que se dio la burocracia, la alta burocracia en la época de Felipe Calderón, de Vicente Fox y de Peña Nieto, dos bocas es una inversión y es de las mejores inversiones que está haciendo el México en México. No es culpa del gobierno actual que los panistas y los priistas hayan sido tan irresponsables y tan chafas que no construyeron en treinta años una refinería. La última refinería que se construyó en México fue en el lejanísimo mil novecientos setenta y nueve, hace cuarenta años que no se construía una refinería. La administración, sobre todo la de Peña Nieto, pero comenzamos con la de Bacle, ya con Felipe Calderón, es que México tenía un superávit de su balancia comercial petrolera. Más allá de todas las mentiras que nos decían de Pemex, los mismos datos oficiales de Pemex, emitidos por el gobierno del PAN y emitidos por el gobierno del PRI, nos muestran que en dos mil once, hasta dos mil once, hasta dos mil quince, México tenía un superávit de su balanza comercial petrolera. Significado, estábamos vendiendo más de lo que comprábamos. Pemex le estuvo dando a este país treinta mil millones de dólares anuales. Promedio, en sus mejores épocas, veinte mil millones de dólares, cuatrocientos mil millones de pesos que estuvo metiendo Pemex al gobierno. Pero resulta ser que a partir de la reforma energética, pero a partir de dos mil once con Felipe Calderón, fue cayendo la balanza comercial. En vez de tener veinticinco mil millones de dólares de superávit, caemos a veintiún mil. En dos mil trece, cuando arranca la reforma energética, veinte mil. En dos mil catorce, trece mil. Y una caída estrepitosa en dos mil quince a doscientos. Para heredarle al este gobierno una balanza comercial en déficit. Por eso son cínicos los panistas que le piden a este gobierno que se gaste dinero que no tiene. Es una lástima, y voy a seguir diciendo, que no vean esta diapositiva. La voy a poner en mi muro de Facebook, se la voy a pasar a los compañeros de Sonora que organizaron, porque esta diapositiva sintetiza la pésima administración panista y priista, y el desastre de la reforma energética. En vez de que Pemex le metiera dinero al gobierno, nos heredaron una empresa que él le estaba quitando dinero al gobierno. Pero eso fue culpa de los administradores anteriores, de su irresponsabilidad y su derroche. Los panistas se gastaron nueve mil millones de pesos en una supuesta refinería que nunca se construyó. Ojo, nueve mil millones de pesos. Construir un hospital cuesta mil millones de pesos. Así tiraron a la basura lo que podrían haber sido nueve hospitales. Pero además los panistas se gastaron dos mil quinientos millones de pesos en una mugrosa barda de la refinería bicentenario. Dos mil quinientos millones de pesos derrochados, tirados a la basura, que nos lo deberían de regresar. Por lo tanto, en este contexto ¿sigue siendo importante construir la refinería de dos bocas? Sí. Porque se tiene pensado de ahí obtener ciento setenta mil barriles diarios de gasolinas y ciento veinte mil barriles diarios de diésel. Con eso comenzaríamos a revertir el proceso de importación. En el caso de las gasolinas regresaríamos a las importaciones de dos mil quince y en el caso de diésel nos tendríamos que ir casi a dos mil diez. Eso significa que el gobierno tendría más dinero. Es verdaderamente vergonzoso que la gente nos diga, la derecha, el PAN, el PRI, los que administraron Pemex, que nos digan que las refinerías se van a tirar millones a la basura, que Pemex está acabado, que construyan las refinerías una estupidez. No, no es ninguna estupidez. Vamos a dejar, a dejar de pagar en el extranjero treinta mil millones de dólares al año por importar gasolinas que se deberían estar construyendo en el país. Pero además tendríamos fuentes de empleo en México y tendríamos cadenas productivas para las pequeñas y medianas empresas y las microempresas de México. Tener una refinería en México es darle trabajo a los mexicanos, que no se tengan que ir a Texas a trabajar a las refinerías. Bueno, y con respecto a la cuestión, esta estupidez que ya nadie construye refinerías, pues miren, yo aquí tengo un carrusel, por ejemplo, el 15 de diciembre de 2008, China hizo la última prueba para su nueva refinería Hengli, pero además China Petroleum Corporation en 2019 terminó de construir dos refinerías. Además la India en dentro de dos años ahorita está construyendo la refinería de Barmer para procesar ciento ochenta mil barriles diarios, la mitad de dos bocas y en 2023 los hindúes van a inaugurar otra refinería casi del doble o vez y media de dos bocas, que es la Yamnagar 3. Pero además en países como Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Mongolia y Rusia están construyendo en este momento refinerías. Bueno, Corea del Sur, que no es un país petrolero, le está construyendo una refinería a Indonesia y hasta los peruanos construyen refinerías. Es más, los Estados Unidos todavía inauguraron una, dos, tres, cuatro refinerías en 2015, tres en Texas, una en Dakota y todavía en 2017 inauguraron otra refinería de Corpus Christi. Es decir, es una soberana tontería que nos quieran bailar con el cuento chino de que nadie construye refinerías. Claro que sí, claro que sí. Los mexicanos podemos construir una refinería, sí. Y el que no conoce su historia, pues está obligado a repetirla. ¿Quiénes eran los dueños del petróleo mexicano antes de 1938? Pues la London Trust Oil Shell, la Mexican Petroleum Company of California, lo que hoy es Chevron Texaco, Pierce Oil Company, que era subsidiaria del Standard Oil, hoy ExxonMobil, la Huasteca Petroleum Company, la Tamiagua Petroleum Company, la Tuxpan Petroleum Company, la California Standard Oil de México, la Penmex, la Mexican Sinclair Petroleum, la Gulf Petroleum Company. Los petroleros tenían a sus propios ingenieros, los mexicanos eran chalanes, afortunadamente tuvimos un presidente como Lázaro Cárdenas, que nacionaliza el petróleo, que funda, porque las petroleras extranjeras se llevaron a todos sus ingenieros y les dijeron a los mexicanos, nos van a venir a rogar que regresemos, hinches mexicanos, panzones, prietos, patarrajadas, huevones, no van a poder. Sin embargo, Lázaro Cárdenas en 1940 le pide a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico Nacional que abra la carrera de Ingeniería Química Petrolera, que hoy se emparte en la ESICIE, Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Bueno, y entonces es una soberana tontería porque además los mexicanos tenemos dinero para construir refinerías. Piensen que en 2012 panistas y priistas habrían podido tranquilamente construir las refinerías utilizando simple y sencillamente, por ejemplo, poder tomar prestado las reservas internacionales de México, que en 2012 eran de 165 mil millones de dólares. Con eso habríamos podido construir 20 refinerías. No necesitábamos 20, pero además era una inversión. Es dinero que tomamos prestado y después se reintegra. Pero además los panistas recibieron 77 mil millones de dólares de excedentes petroleros, que quiere decir dinero no presupuestado. Hay que tomar en cuenta que el poder legislativo elabora su presupuesto con un determinado precio del barril de petróleo. Por ejemplo, el año pasado, en octubre, el Congreso pensó o fijó que el precio del barril de petróleo en 2020 se iba a vender en 49 dólares. El promedio hasta marzo es que se había vendido en 36 dólares, lo que quiere decir que los fallaron las previsiones por 13 dólares. Esas previsiones son muy importantes porque estamos vendiendo, produciendo un 1.6 millones de barriles al día. Entonces, por cada, por cada barril de petróleo que recibimos 13 dólares menos, pues son ingresos menos para el país. El excedente petrolero es al revés porque los panistas tuvieron el precio del barril de petróleo arriba de los 100 dólares. Tener el petróleo arriba de los 100 dólares cuando fue presupuestado con un precio inferior significa excedentes. Para que se den una idea, en 2011, para el presupuesto 2012, la previsión del precio del barril de petróleo fueran 65 dólares. Se vendió en 101 dólares, lo que significa que por cada barril vendido se ganaron 36 dólares adicionales. Se exportaron más de un millón 300 mil barriles, lo que quiere decir que el gobierno de Felipe Calderón recibió ni más ni menos 49 mil millones de dólares. Y en el sexenio también de Felipe Calderón, el precio del barril de petróleo se alcanzó en 101 dólares. Bueno, en ese sentido, los panistas nos tendrían que explicar en qué se gastaron tanto dinero. Miren, para que se den una idea, los panistas comenzaron en 2001 recibiendo 11 mil millones de dólares de ingresos petroleros. Aumentaron a 13 mil, a 17 mil, a 21 mil, a 28 mil, a 35 mil, a 38 mil, a llegar a un histórico máximo de 43 mil millones de dólares en 2008 con Felipe Calderón. Después disminuyó por la crisis de 2009, pero se volvió a levantar en 2011 a 50 mil millones de dólares. Los panistas recibieron ingresos por 365 mil millones de dólares. Eso aproximadamente nos daría tres, casi los seis billones de pesos en dos sexenios. Pero además, de manera discrecional, manejaron 77 mil millones de dólares de excedentes petroleros. Bueno, voy a cerrar esta plática, que espero que haya sido interesante y que podamos tener acceso a sus preguntas, con la cuestión del robo de combustible. La gran irresponsabilidad y yo creo que hasta complicidad con el robo de combustible de panistas y priistas, hizo que se robaran todavía en promedio en 2018 56 mil, 56 mil barriles de petróleo al día. Y cuando entre el actual gobierno se estaban robando 74 mil barriles de petróleo al día. Hoy, en 2019, el año pasado, se pasó de 74 mil a 5 mil. ¿Cuánto nos costaba el robo de combustible permitido por panistas y priistas? Pues en el sexenio todavía de Vicente Fox, nos costaba 17 mil millones de pesos. En 2015, nos estaba, no, en 2000, aquí estaba Felipe Calderón, perdón, 17 mil. Bajó un poco a 11 mil en 2015, pero volvió a subir en 2016 con Peña Nieto, que entró en 2013, digamos, más bien está la parte de Peña Nieto. En 2017 se elevó, se elevó a 24 mil millones de pesos y en 2018, antes de la llegada del nuevo gobierno, 36 mil millones de pesos. ¿De cuánto estamos hablando? De más de 100 mil millones de pesos de robo al gobierno. Para que se den una idea, con la entrada del nuevo gobierno, se pasó del promedio de dos, de dos mil dieciocho, de 36 mil millones de pesos, a diez veces menos, es decir, a nada más, a tres mil. Pero entonces, yo no puedo entender en qué se gastaron el dinero panistas y priistas, porque además nos generaron una deuda pública enorme. Vicente Fox tomó una deuda de 1.1 billones de pesos, y la dejó en 1.73. No debería haber aumentado, porque tuvo muy buenos ingresos petroleros, pero un aumento estrepitoso se dio con el panista Felipe Calderón, que nos debería de explicar, y sus gobernadores panistas, que no se hagan en qué se gastaron el dinero, porque con Felipe Calderón, la deuda externa pasó, la deuda pública pasó de 1.7 billones de pesos a 5.3 billones de pesos, y con Peña Nieto terminó en 11 billones de pesos. Es decir, en dos sexenios, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pidieron prestado dinero, no hicieron ninguna obra, no construyeron ningún tren, no construyeron ningún aeropuerto, no construyeron ninguna refinería, pero sí nos dejaron una deuda de 11 billones de pesos, por la cual estamos pagando 750 mil millones de pesos al año, sólo de intereses. Tomen en cuenta la enorme dificultad de este gobierno para luchar con la pandemia, con una deuda de 750 mil millones de pesos cada año. Con eso podríamos tener respiradores mecánicos, mascarillas, guantes, hospitales, ya lo dijo el presidente, tenemos un déficit de 9 mil médicos especialistas, y lo dijo el domingo, en la conferencia del domingo, el doctor Hugo López Gatel. Tenemos un déficit de 220 mil miembros de personal de salud, médicos, enfermeras y equipo de apoyo. Este país tiene solamente dos médicos por cada 100 mil habitantes. Por comparación, Cuba tiene cuatro veces más. Cuba tiene ocho médicos por cada 100 mil habitantes. Uruguay, Italia, España tienen el doble de médicos. ¿Qué hicieron los panistas con todo ese dinero? Ahora, le piden a este gobierno que resuelva un déficit de 9 mil médicos especialistas. A ver, panistas, no sean estúpidos e irresponsables. Un médico se forma en siete años en una licenciatura, y si lo queremos en una especialidad, otros tres años, y un año de residencia, 11 años. Panistas, este déficit no lo tendríamos si ustedes hubieran comenzado a formar médicos en 2010. Tuvieron dinero y tuvieron una gallina de los huevos de oro que ustedes administraron de manera pésima. ¿Nos tenemos que preocupar de la caída de los precios del petróleo? Sí. Pero nos vamos a recuperar. Saliendo de esta pandemia, tenemos que exigir cuentas a los que dilapidaron y derrocharon todo este dinero, y hoy le exigen a un gobierno sin dinero que haga lo que ellos no hicieron. En 2009 vimos la pandemia del virus AH1N1, y eso fue en 2009. Yo quisiera saber cuántos hospitales, cuántos respiradores, porque era un virus también respiratorio, de 2009 a 2020 construyeron, dejaron un déficit de más de 270 hospitales, que nada más era el cascarón inservibles. Bueno, pues esto es lo que yo quería comentar, ya casi nos fuimos hasta las 10 de la noche en la hora del centro, entonces, pues no sé si hay algunas preguntas, por aquí anda Lisbeth, Esteban, y este, Lisbeth andará en Guatabampo seguramente. Así es. Los otros compañeros, Esteban y Heriberto, andarán en Hermosillo, y este, y bueno, más allá de los problemas técnicos, este equipo nos comprometemos a no toda la presentación, pero sí cuatro o cinco gráficas clave, quizás en el momento de edición, que de tal manera que ustedes las puedan tener, que incluso puedan capturar la pantalla. Bueno, pues Lisbeth, Esteban, Heriberto, estoy a su disposición, no sé quién va a coordinar, si hay preguntas, si hay comentarios. Claro que sí, tenemos varias preguntas y comentarios aquí, profesor, muchas gracias, porque la verdad es una estadística muy interesante lo que nos está proporcionando, hemos aprendido bastante y nos estamos dando cuenta de dónde nos han dejado estos panistas en el hoyo que nos dejaron, porque si no estuviéramos en esta situación de tanto robo que tuvieron, a lo mejor y ya estuviéramos más combatidas la situación de la pandemia, ¿no? Claro, así es. Pero no hay queda de otra más que seguir adelante, y sobre todo. Denunciarlo, mira, para los panistas, es de, ay, no le echen la culpa a otro gobierno, no, no, dejaron un desastre, y se los tenemos que decir, porque este gobierno está haciendo cuestiones heroicas, con pocos médicos, con pocas medicinas, con hospitales no equipados, que no se hagan, ¿eh? Que no se hagan. Y luego todavía encima quieren que este gobierno siga prestando dinero, pues si estamos pagando setecientos cincuenta mil millones de pesos de intereses, que lo van a pagar las nuevas generaciones, los niños que no han nacido todavía, ¿sí? Exacto. Por ejemplo, también en cada uno de los municipios, entra y sale el PRI, pero se van tapando uno con otro porque son los mismos. ¿Qué es lo que haces? Está el pan en gobierno, se lleva su buena bolsa cargada, sale, entra el PRI, porque es lo que ha estado sucediendo. Vuelve a hacer su bolsa, pero no dice nada porque se cubren unos con otros. Bueno, pero ya les dimos un llegue, Lisbeth, por eso están molestos. Están molestos porque ya ya no tienen acceso, ellos quisieran que nuestro gobierno les diera dinero sin pedirles cuentas, eso es lo que ellos quisieran, ¿no? Exacto. Ya los conocemos que son tranzas, oye, pues es como si a mí ya me dieron un cheque sin fondos a la persona que me lo dio, ya no le voy a aceptar otro cheque sin fondos. Entonces ya los conocemos panistas y PRIistas que son ladrones, que se roban el dinero, que había gobernadores del PAN, que del PRI, que desaparecieron más de 250 mil millones de pesos, pues no se les va a dar dinero, señores. ¿Por qué? Porque son deshonestos, ¿no? Por eso también. Exacto. Sí. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Tenemos el compañero Juan Carlos Mesa. Dice, vemos que las grandes petroleras han operado desde antes de la expropiación petrolera, han cambiado de nombre, pero ¿siguen siendo dueña de ellas las mismas familias? Mira, hay que tomar en cuenta que cambió el mundo. Cuando Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo y hasta aproximadamente los años 70, las petroleras eran famosísimas, se llamaban las siete hermanas, Seven Sisters, eran las compañías privadas anglosajonas, principalmente norteamericanas, inglesas, pero también la Shell, que dominaban el mercado de hidrocarburos. Eso se les acabó. Se les acabó porque los árabes, emiratos árabes, Irán, Irak, la misma Arabia Saudita, recuperaron su riqueza. Rusia nunca les dio su riqueza, pero también incluso en Sudamérica vimos procesos en Venezuela, en Ecuador, en Brasil, con Ignacio Lula da Silva, que recuperaron sus energéticos, y eso pasó a nivel mundial. Entonces, las empresas, estas siete grandes empresas, en realidad hoy son muy enanas, tienen pocos márgenes de ganancia, sigue siendo un sector estratégico, esto hay que decirlo, el aparato militar norteamericano, para llevar soldados a Afganistán, o a Irak, o a Siria, o para mantener sus bases aéreas en Italia o en Alemania, requieren una ingente cantidad de petróleo. Por eso sigue siendo estratégico, ¿no? Pero ya no, están ya muy acotadas, ¿eh? Ya están muy acotadas. Los estados nacionales recuperaron. De ahí la agresión a Venezuela, pues porque es el país que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, más que incluso que Arabia Saudita, y de ahí también la invasión a Irak, y después hoy las agresiones contra Irán, la caída de Muammar Gaddafi en Libia, ¿por qué? Pues porque los norteamericanos se han querido apropiar del petróleo, porque ya no tienen el control que tenían antes, ¿no? Hoy lo que acabamos de ver de esta bajada en el precio del petróleo, también hay un elemento, es esta guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, que encabeza un cártel del OPEP, ¿no? Más bien su idea no era que bajara el precio del petróleo, sino que aumentara el precio del petróleo. Pero ya son otros actores a nivel internacional los que están jugando, ya no nada más son esas empresas privadas. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con una pregunta de Juan Wilson. Una vez terminada dos bocas y habilitadas las refinerías, ya existentes, ¿ya no será necesario importar gasolina a Estados Unidos? Absolutamente no. Es más, México con su sistema de refinerías podría incluso exportar gasolinas a otros países. Mira, te la pongo bien fácil, a Guatemala o a Centroamérica le convendría mucho más comprarnos a nosotros la gasolina que comprar en Estados Unidos, por la cuestión del flete. Es más, México produce, porque tenemos menos salarios, producimos más barato que los Estados Unidos. Pero además, no debemos pensar, acuérdense en esta plática, está toda la industria petroquímica. México llegó a ser la sexta potencia petroquímica a nivel mundial. Entonces, no nada más tenemos que pensar en gasolinas, pero la respuesta es sí. Vamos a dejar de importar y lo vamos a ver. Yo pienso que Dos Bocas se va a inaugurar en dos mil veintitrés y ese va a ser el año de quiebre. Vamos a regresar además a tener soberanía, a depender menos del extranjero. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Margot Tierres. ¿Hasta cuándo será suficiente las seis refinerías actuales y la de Tres Bocas? Mira, el petróleo se va a acabar. O sea, esto también debe ser que, Nique, puede ser que en un futuro de cincuenta, sesenta años, pues ya la cantidad de petróleo sea inferior, que ya la verdad las refinerías no van a trabajar al cien por ciento. Pero el costo ya se amortizó. Y además, el valor agregado. Todos los que estudiamos economía en el bachillerato, de los primeros conceptos que nos enseñan es el valor agregado. Tú vas a sacar más ganancia vendiendo jugo de naranja o naranjada que la naranja. Y vas a ganar más vendiendo salsa o puré de tomate que vendiendo el jitomate. Vas a ganar más vendiendo productos de la petroquímica que gasolina o diésel. Y vas a ganar más vendiendo gasolina o diésel que vendiendo petróleo. ¿Por qué? Porque le vas a cobrar a las personas el valor agregado. Todavía yo no vislumbro un mundo en el que ya no se use petróleo. Más o menos Venezuela debe de tener alrededor de trescientos mil millones de barriles de petróleo. Arabia Saudita tiene todas grandes reservas, Irak, Irán. ¿Qué quiere decir? Mira, mal que vaya, vamos a comprar petróleo, pero lo vamos a refinar en México. Lo mismo que hacen los alemanes, lo mismo que hacen los italianos, lo mismo que hace Corea del Sur, lo mismo que hace Japón. Ellos no tienen ni gotita de petróleo, compran y lo refinan para su consumo, porque le sale más barato, o si no, para venderlo a otros. Muchas gracias. Continuamos con Luis Palazolos. ¿Cuál era la intención necropolítica y neoliberal en cuanto a Pemex? ¿Hacia dónde iba su intención futura? Mira, son traidores a la patria, así que ni qué. La política de los panistas y de los priistas, y ojalá me estuvieran escuchando panistas, y nos dijeran, a ver panistas y priistas, esta intención era entregar la riqueza energética de México a los extranjeros. Yo no dudo ni tantito que haya metido panistas y priistas en el negocio de importar gasolina y que estén ganando. Porque esta cuestión de, por ejemplo, adquirir la refinería de Deer Park, en vez de construir una refinería en México, lo único que beneficia es a los Estados Unidos. Importar gasolina de los Estados Unidos, pues beneficia a los Estados Unidos, siendo un país petrolero. ¿Cuál era la intención? Privatizar. Y lo intentó hacer Felipe Calderón desde 2007, con su primer intento de reforma energética, y lo intentó hacer Peña Nieto, lo hizo Peña Nieto, con complicidad de los panistas. Porque si los panistas no hubieran aprobado en el Congreso, no hubiera pasado la reforma energética. Pero además, aunque panistas y priistas hubieran querido, ahí hubo otros traidores. Movimiento Ciudadano, PRD, le dieron con el pacto con México, le dieron los votos que no tenían para tener una mayoría calificada, el PAN y el PRI, porque no tenía Peña Nieto las dos terceras partes en el Congreso. Requirió, requirió voto de traidores, del PRD, de Movimiento Ciudadano, y todos esos partidos de la chiquillada. Pero su intención era muy clara, entregar esa riqueza a México, de esa riqueza a los extranjeros, como entregaron los bancos, Lisbeth. Porque los bancos, ¿a quién pertenecen? Pues a los españoles, a los norteamericanos, a los ingleses. Eso es lo que querían hacer exactamente con el petróleo. Patético. Yo soy dueño de un banco, entrego el banco a los extranjeros, y luego que me contraten como gerente. O sea, eso solamente sucede en México. Soy el dueño de la empresa, la vendo, y luego quiero que me contrates como empleado, cuando yo era el dueño. Esos son los chafas banqueros de México. Mira, en un momento, la ABM era el acrónimo de la Asociación de Banqueros de México. Pues le cambiaron el nombre a Asociación de Bancos de México. ¿Por qué? Porque ya no hay banqueros mexicanos. El único banco que quedó por ahí fue Banorte, como mexicano. Grande, ¿eh? De ahí en fuera, todos los demás lo entregaron a los extranjeros. Ellos, ¿sabes cuál es la metáfora que yo utilizo? Yo me imagino un gran banquete donde los panistas y priistas son perritos que están esperando las migajas que se caen de la mesa, y entonces, dame, 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 como el señor Cedillo, que vende los ferrocarriles, el ferrocarril del Pacífico, lo vendió a los norteamericanos de Pacific Union, y luego se contrata como empleado de Pacific Union. A ver, Cedillo, vete por las hamburguesas, vete por los chescos, lávame los zapatos. Esas son los políticos panistas y priistas, no le apuestan a su país, le apuestan a ser ciervos de los extranjeros. Parece que tienen un síndrome de servir a los extranjeros, ¿sí? Son como síndrome de lacayos, ¿sí? Qué bárbaro lo que está pasando con los priistas y panistas de plano. Así son, y los datos nos los dicen, ¿eh? Está todo comprobado. Claro, así es. Está todo comprobado. Tenemos una pregunta más de Luis Palazuelos. Siendo usted catedrático, ¿cuál era el panorama de la ingeniería petroquímica en el pasado, y cómo ves su presente y su futuro, en el ánimo de los estudiantes? Mira, el futuro yo lo veo luminoso si seguimos por este camino. Lo retomo ahorita la parte de la ingeniería. En la conferencia del domingo, me parece, de la que se da la rueda de prensa, que se da a las siete de la noche, por el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de salud, estuvo presente la directora del CONACYT, Marielena Álvarez Buya. Yo le sugiero, sobre todo a quien hizo la pregunta, que vea cuál es la diferencia de impulso a la ingeniería mexicana. ¿Por qué? Porque aquí en la ciudad de Querétaro, CIDESI, que es un centro de investigación, trabajando con investigadores que viven aquí en la ciudad de Querétaro, se van a construir 700 respiradores en una sinergia con empresas privadas, como Mave, como Safran, que es de la industria aeroespacial francesa, y como Zodiac aeroespacial. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Cuánto nos cuesta ahorita traer un respirador de Estados Unidos o de Irlanda? 60 mil dólares. 1.2 millones, un millón y medio de pesos nos cuesta un respirador. Para que ustedes se den una idea, Italia llegó a tener en terapia intensiva al mismo tiempo a 1.400 personas en terapia intensiva al mismo tiempo. 1.400 personas en terapia intensiva que requiriera cada de cada una de ellas un respirador mecánico, pues implicaría que necesitarías un millón y medio para 1.400, sólo el costo de los respiradores. Bueno, los proyectos que se están haciendo en México, lo dijo la directora del CONACYT, es que se van a construir aquí en Querétaro respiradores que van a costar alrededor de 11 mil dólares y otro proyecto es para costo de 700 dólares, 7 mil dólares, 7 mil dólares. Quiere decir que de 7 mil dólares estamos hablando de 200 mil pesos. Sí, pero qué comparación, un millón y medio a 200 mil. ¿Quién los va a hacer? Ingenieros mexicanos que viven en México. Ese es el futuro al que hay que apostarle a este país. México tuvo la mejor compañía de ingeniería, yo soy ingeniero civil. La aspiración de muchos de nosotros era trabajar en ICA, Ingenieros Civiles Asociados. Era una empresa que construyó en Estados Unidos, que construyó en Sudamérica, de las mejores empresas de ingeniería del mundo. ¿Qué pasó? ICA prácticamente ya no existe, porque en el sexenio de Peña Nieto se trajeron a españoles de OHL a construir carreteras, como si los mexicanos no supiéramos construir carreteras. Entonces, esa pregunta me parece muy pertinente. ¿Se ha destruido la ingeniería mexicana? Para depender de la ingeniería del extranjero, hemos pagado un precio altísimo, porque parte de esa deuda pública que tenemos es por comprar cosas en el extranjero que se deberían estar haciendo aquí en México, pero sobre todo, les hemos estado quitando trabajo a los ingenieros mexicanos en términos de creatividad y de crear productos mexicanos. Te pongo un caso patético. Llegó a ser el hombre más rico del mundo Carlos Slim. Yo quisiera que tú me dijeras qué celulares hay de la marca Slim o que haya hecho Carlos Slim. No, lo que hace Carlos Slim es compra en Estados Unidos celulares Apple y nos los vende. Compra en Corea celulares LG o Samsung y nos los vende. Así son. No le apuestan a la ingeniería mexicana, pero mi experiencia como profesor en facultades de ingeniería, tanto en la Universidad Autónoma de Querétaro como en el Tecnológico de Querétaro, es que tenemos jóvenes brillantes. Lo decía también la doctora Álvarez Buya, ¿cómo es posible que México tenga más investigadores en Estados Unidos que los que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores en México? ¿A quién están sirviendo esos investigadores? Pues la mayor parte está en Estados Unidos y hay otros que están en Europa. Muchos, yo me incluyo, hemos emigrado incluso a otros países, hemos aportado al desarrollo de otros países, varios se quedan, otros nos regresamos. Yo que creo que la disposición de los estudiantes de ingeniería mexicano está, son creativos, tenemos a muchos chavos trabajadores, hay que apostarles a ellos y sí se puede. Muchas gracias, muy cierto. También hay un japonés que nos habla sobre la inteligencia que hay en México, es Yokoi Kenji. Este japonés da una conferencia, me imagino que ya lo ha escuchado usted, donde dice que México es inteligente, pero lo que le hace falta es la disciplina, porque nosotros normalmente vamos a una cita y vamos a suponer que es a las 4 de la tarde y son las 4 de la tarde y aún no estamos en el lugar de la cita, sino apenas vamos saliendo de nuestras casas o bien a lo mejor todavía ni siquiera estamos listos. Es lo que nos está fallando en México. Si México fuera más disciplinado, tuviera más compromiso con su deber, con lo que le corresponde a cada quien, sería otra cosa. Pero también necesitamos gobiernos que le apuesten a los mexicanos, ¿eh? Así definitivamente. Necesitamos gobiernos que le apuesten a los mexicanos, porque tú puedes ser muy creativo, trabajador y disciplinado, pero si tienes gobiernos que le apuestan a los ingenieros extranjeros, no, pues olvídate, no, 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 no vas a poder crecer, ¿no? Y sí es cierto, mira, yo trabajé 10 años en Italia, del norte, y lo que mi experiencia, como lo he sabido con muchos de mis estudiantes que trabajan en Europa, en Suecia, en Alemania, en Estados Unidos, es que te metes rápidamente en línea, ¿eh? O sea, el mexicano tiene capacidad de llegar puntual, ser trabajador, ser serio, etcétera. Sí. ¿Qué necesitas? Un contexto. Ese contexto debería de creártelo el gobierno, que también veas que la gente que sube socialmente es la gente que trabaja, no el corrupto, que es compadre o junior de alguien que llegó a un puesto del gobierno y te dan los contratos, te dan el trabajo, contratan a tu novia, a tu amante, a la amiga, al primo, a la suegra, al yerno, etcétera. Porque además, pues, es gente que no, que no, que no da el ancho, ¿sí? A eso tenemos que apostar. Así es. Continuamos con las preguntas. Los que aseguran que construir refinerías no es negocio, no están vinculados con los principales beneficiarios de la importancia de gasolina, importación, perdón. Cien por ciento seguro, Lizbete, yo no veo otra razón. Aquí se está, imagínate, estamos hablando de importar treinta mil millones de dólares al año, seiscientos mil millones de pesos, es un negociazo. Aquí hay una caja negra que se llama PMI, Pemex Internacional, que además, fíjate, Salinas de Gortari, del PRI, en sentido totalmente contrario a la historia de la humanidad, partió Pemex en cuatro, cuando la tendencia mundial era hacer una compañía integradora, como la tiene Exxon, como la tiene British Petroleum, como la tiene Shell. En cambio aquí Pemex no lo dividieron, se sacan de la manga Pemex Internacional, que es la que se encarga de negociar a nivel internacional petróleos, gases, gasolinas, etcétera, y ahí debe de haber un gran hoyo negro, que afortunadamente ya se está tapando, de grandes transacciones. La gran molestia de un sector de la oligarquía mexicana es porque ya se les acabó el negocio fácil y ahora tienen que trabajar y tienen que trabajar como trabajan otros empresarios, porque la gran mayoría de los empresarios mexicanos son chafas. No la harían en el extranjero por una sencilla razón. En el extranjero sí tienen que pagar impuestos. Ahí sí no hay nada que evadiendo 250 mil millones de pesos al año de evasión fiscal. No, no, no. Te vas a Alemania, tienes que pagar buenos salarios, buenos salarios y tienes que pagar impuestos. Entonces nada de que vas a competir con salarios de hambre y con productos chafas. Por eso no la hacen los empresarios mexicanos en otros países, porque nada más compiten con salarios bajos. Por eso impulsaron una reforma laboral que legalizara la precariedad. Sí, y ellos seguramente tenían metida la mano en la importación de gasolina. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con la pregunta de nuestro compañero Esteban Moreno. Los expertos de PEMED que se dieron la tarea de destruir la industria petrolera, ¿están trabajando de empleados a petroleras extranjeras? Mira, segurísimo y te contesto desde la cabeza. No sé si recordarán ustedes a Georgina, que es el secretario de energía de Felipe Calderón. El mismo Felipe Calderón. Los contrata Iberdrola, empresas del sector energético. Es lo mismo que Cedillo. Te contrato. Por eso te decía de la metáfora de los perritos que se conforman con las migajas. Me llevo información confidencial, me llevo conocimiento de cómo hacer tranzas, me llevo información estratégica de la empresa y después me contrato con un extranjero. Es verdaderamente vergonzoso. Y si eso sucede con presidentes de la república, como Cedillo, con secretarios de estado, como Georgina Kessel, como el Felipe Calderón, el Borolas, no, pues ya te imaginarás, pues también sucede con mandos medios, siempre y cuando sepan o se lleven información estratégica. Afortunadamente, hoy con Víctor Orozco, con Rocío Nale, está llegando nueva gente a Pemex, que está haciendo las cosas bien y además están parando toda una serie de huecos por donde fluía la corrupción. Muchas gracias, muy interesante cada una la información que nos ha estado proporcionando, sobre todo porque como le comentaba hace rato, nos está abriendo los ojos de dónde estábamos y dónde estamos aún porque apenas estamos saliendo de eso. Es un proceso largo. Tenemos que discutir más de energéticos, porque te digo, a mí me parece increíble que la gente en México no le caiga el 20, que somos un país petrolero y los mexicanos tenemos que razonar en términos de esa riqueza que tenemos. No podemos comprar narrativas que están bien en países no petroleros. Mira, yo soy ecologista, pero a mí cuando me vienen ecologistas que realmente no saben hiper radicales, yo le digo, ah, muy bien, no quieres el petróleo, a ver, no uses coche, no uses camión, muévete a la escuela, ya no salgas de Querétaro, porque te vas a tener que mover en burro a pie, pero además otra cosa, eres verdadero ecologista, te invito a que te inscribas a la facultad de ingeniería, que estudies ingeniería eléctrica cuatro años, que te eches una maestría tres años, un doctorado cuatro años y que resuelvas un problema técnico que nadie ha podido resolver en el mundo. ¿Cómo almacenar grandes cantidades de electricidad? Órale, ¿eres ecologista? Diseñate un avión eléctrico, diseñate un helicóptero eléctrico, porque si no, ay, es que yo no quiero, yo no quiero hidrocarburos, yo no quiero. Entra a la ingeniería, órale, ahí está la verdadera ecología y resuelve el problema. Desde fuera, todo es bien fácil, quiero, quiero, hagan, etcétera. No, es que no es así, tenemos que ser congruentes con nuestros hechos, es una vía intermedia, eh. Ni un ecologismo radical que no tome en cuenta cuáles son los problemas técnicos y tecnológicos, porque no conoce nada de ciencia, hasta lo que estamos viendo hoy. El neoliberalismo salvaje nos ha demostrado lo chafa que es. Los más de 50 mil muertos en los Estados Unidos por esta pandemia nos han mostrado que la principal potencia del mundo ni siquiera tiene capacidad de cubrir a su propio pueblo. Lo vamos a ver esta semana. Esta semana el número de muertos en los Estados Unidos va a superar al número de muertos en la guerra de Vietnam. Y eso es un soberano fracaso del neoliberalismo norteamericano, en el cual pareciera ser que este modo de producción es que los recursos son ilimitados. Esos son los extremos. Ni el liberalismo salvaje, pero tampoco un ecologista, un ecologismo, ecologista chafa, que no tome en cuenta cuáles son los problemas técnicos. Uno que más quisiera que fueran, que hubiera energías alternativas limpias. Sí, pero eso eso implica problemas técnicos bastante complejos de resolver. Y no es echar grilla, es poner los puntos sobre las sillas para hacer una discusión seria. No a mí si alguien me viene, no, que los coches eléctricos a ver, vale, resuelve el problema. Ahí están los trailers de 30 toneladas para mover mercancía de Ciudad de México a Nuevo Ledo, Tamaulipas o a Hermosillo o a Sonohita Sonora. Órale, órale, eléctrico. Resuelvas el problema de los paneles y a ver cómo le vas a hacer para transportar 30 toneladas. Pues si no, no me vengas con cuenta de que nada más es que no quiero. Ah, bueno, no quieres, pero sí quieres que la mercancía te llegue a tu casa de una fábrica que está instalada en Tuxtla Gutiérrez o que está instalada en Ciudad Juárez, Chihuahua. No, pues es que así no son las cosas, ¿no? Hay que ver todo en términos de globalidad. Yo creo que esta pandemia nos está sirviendo a todos en el mundo para reflexionar todas las grandes fallas del neoliberalismo que hoy quedan en evidencia. Por ejemplo, hay empresarios mexicanos muy molestos con el actual gobierno porque quieren que el gobierno pida dinero al extranjero, que aumente la deuda externa y el pago de intereses para dárselos a ellos, que para apoyarlos, pero uno dice, a ver, espérame, eres empresario, tú, ¿por qué no vas y le pides a un banco? ¿Por qué le pides al gobierno que se endeude para que ayude a tu empresa y después yo tengo que pagar ese dinero? No, un verdadero empresario le pide dinero a los bancos, pero ¿qué sucede? Que los bancos en México no prestan y entonces uno dice, bueno, pues si los bancos en México no prestan, pues entonces ¿qué tengo que hacer? Pues piden el extranjero, ¿no? O sea, ninguna solución es sencilla y siempre hay factores que son multivariables. O sea, cada fenómeno depende de muchas cosas. Yo no estoy en contra de los empresarios, yo creo que las pequeñas y medianas empresas tienen que sobrevivir porque son las que dan más empleo, pero también los microempresarios. Mira, te da, te genera más fuentes de empleo. Un puesto de un mercado público, de un mercado público, no un puesto, todo un mercado público, te genera más fuentes de empleo que Walmart. Así de sencillo. Y entonces si queremos defender el empleo, pues tenemos que ayudar a los pequeños negocios de las centrales de abasto, de los mercados, etcétera, porque de ahí viven enteras familias y todos lo hemos visto. En un puesto, a veces era del papá, hoy está el hijo, a veces está la prima, a veces está la cuñada, a veces van los niños a trabajar desde pequeños y bueno, pues generan también fuentes de empleo. Nada más que pareciera ser que esta gente quisiera que a ellos no les diera nada. No les des a los, no les des a los chavos para que estudien, no les des a los adultos mayores, pero dámelo a mí, para que sobreviva mi empresa. Hay 76 mil millones de dólares fuera del país, de empresarios mexicanos que han sacado ese dinero y se lo han llevado a Estados Unidos. Son, lo tienen más que en toda América Latina, 76 mil millones de dólares. Si fueran patriotas, este sería el momento de regresar ese dinero a México y ponerlo a trabajar. Y no estar esperanzados a que el gobierno le quite dinero a los adultos mayores para dármelo a mi empresa. Aquí tenemos que contribuir todos. Así es, y hay que luchar por eso, porque la verdad cómo vamos a seguir permitiendo que las empresas grandes se lleven el dinero al extranjero y las microempresas que es de donde viven al diario, ni siquiera tienen para juntar un pequeño ahorro. Si no viven al diario nada más, se están cayendo por lo mismo. Exacto. Así es. Aquí tenemos una última pregunta, profesor, de Mar Gutiérrez. Nos dice, ¿se podrá recuperar los ferrocarriles? Mira, le tenemos que apostar, qué buena pregunta. Mira, por un lado China está construyendo la ruta de la seda. Esa es una muy buena pregunta. Los trenes es el mejor transporte ecológico. Hay mexicanos que creo que nunca en su vida han estado en la península de Yucatán. Que si uno les dice dónde está Escárcega o la laguna de Bacalar, mira, pareciera ser que les estamos hablando de Wuhan en China. No conocen su país. Y tan no lo conocen porque los que sí hemos estado en la península de Yucatán sabemos perfectamente que ya había un anillo carretero alrededor de la península de Yucatán y que la propuesta del tren maya va a correr paralelo a esta carretera que ya existe. Un tren de mercancías o de personas equivale a sacar a miles de personas de las carreteras. Porque en vez de que muevas tu mercancía en camiones, las vas a mover en trenes. Y en vez de que muevas a las personas en camiones, las vas a mover en trenes. Los que hemos vivido en países que tienen buenos sistemas ferroviarios, nos consta, menos accidentes, más seguros, menos estrés al viajar. En un tren es comodísimo, una mesita, sacas tu computadora, trabajas, etcétera. Y además es mucho más ecológico. Ahí sí están los trenes eléctricos. Entonces yo creo que el gobierno de México se apuntó un muy buen este muy buena idea en proyectos con el tren maya, pero también con el tren interoceánico que va a contactar el ya hay, ¿no? Pero lo va a mejorar la comunicación entre el Pacífico y el Atlántico por el Istmo de Tehuantepec. El tren es lo mejor a lo que tendríamos que apostarle. China lo está haciendo con la ruta de la seda, construyendo trenes que van a llegar desde la parte más occidental de China, directamente Europa, para el intercambio de mercancías. Entonces yo creo que sí tenemos que apostar a los trenes, los mexicanos tendríamos que apostar a los trenes y ahí sí seríamos más ecologistas. Cada tren te va a permitir sacar de las carreteras trailers y por lo tanto hacer las carreteras más seguras, camiones de pasajeros y moverlos de manera más segura y dejar las carreteras para otro tipo de transporte, que se reduciría, tendrías incluso menos necesidad de construir carreteras. Muy bien, muchas gracias. Por el momento no nos queda más que agradecer una vez más por cada uno de los conocimientos. Le agradecemos a las personas que nos han estado acompañando en el transcurso de este ciclo de videoconferencia. Como ya ven también, cada uno de los círculos de estudio que nos han estado acompañando tienen bastante material. Los círculos son Zapereaude, Los Rieleros, Antonia Nava de Ciudad de México, Revolución de Conciencias de Guatabampo, Álvaro Obregón de Guatabampo, Sauce en el Agua de Guatabampo. Cada uno de esos círculos nos han estado siguiendo sin faltar algún día en específico. Tienen suficiente material para que ustedes sigan trabajando. Profesor nos va a proporcionar las diapositivas para nosotros proporcionárselas a ellos. Sí, yo se las mando, les mando, les mando la presentación por correo, se la subo, es pequeña en realidad, no son muchas diapositivas, pero ya ahí ponemos a disposición del público esa información que yo vengo trabajando desde 2007. O sea, tengo 13 años trabajando esta, recopilando información, detectando las fuentes confiables y claro que las vamos a poner a disposición. Perfecto, nosotros con gusto se lo hacemos llegar a cada uno de ellos. Le recuerdo también, díganme. No, ya me iba a despedir, nada más te dejo hablar. Le recuerdo también que nos sigan en cada una de las páginas, tanto de Facebook, de Telegram, YouTube, ustedes para estar enterados y que les llegue con más facilidad la información que nos proporciona cada uno de los ponentes. Sin más por el momento, nos despedimos con un cordial saludo a cada uno de ustedes de todo el estado de Sonora y de Ciudad de México. Muchas gracias, profesor. Muchos saludos a Sonora, Lisbeth, Heriberto, Esteban, y felicidades por el esfuerzo que están haciendo y síganle. Más allá de los problemas técnicos, estos se resuelven y felicidades de nuevo y saludos a Sonora. Gracias. Gracias al equipo técnico y de logística que nos han estado apoyando. Linda noche y quédense en casa. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego.